Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ella se ha hecho que es más hermana. Y entonces se ha quitado la peluca y vuelve a ser ella. Pues como Hannah Montana o Superman. Es súper fuerte. Es súper fuerte. Yo sinceramente no quiero hablar de esto. Quiero hablar de lo que tenemos en la mesa. Tenemos un premio Ondas a, no me acuerdo qué era, mejor podcast o programa digital. A mejor podcast del mundo mundial. Podcast, confirmamos. No pudieron hablar Susi y Nacho porque estábamos evidentemente... O sea, porque al final hablamos nosotras porque los repartimos así. Y luego hubo programas en los que hablaron 55 personas. Y no nos dejaron subir a nuestro equipo que le pagamos los viajes para que vinieran. Y se vistieron y arreglaron y todo para venir. Y estaban entre el público porque no los dejaron subir. Y de repente veo que sube un oyente. Bueno, que subió un oyente. Un oyente que habló increíble. Bueno, dijo que las mujeres éramos un colectivo. No, señor, solo la somos la mitad de la población, un colectivo. Ubíquese. Que tanto fútbol, yo creo que las neuronas al final las acabas cagando. Como el fútbol no, ¿eh? No, bueno, es verdad. Es verdad que no eres futbolera. Soy futbolista, que es diferente. Eres futbolista y por eso nos han dado otro premio. No. No lo puedes hilar así. Ya está fatal. A ver. No, no, a ver, a ver. Ahora, ahora, no. ¿Sabes qué? Sal tú de ahí. Sal tú. Pues como... Sal tú, sal tú. Que nos han dado un premio. Por favor, ¿puedes leer qué premios que te han dado? No, 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 es que yo no... Bueno, es un premio que es este. Que aquí se ve una pluma normal, pero es una pluma LGTBIQ Plus del colectivo. Porque nos han dado un premio de... ¿Te lo leo? Sí, por favor. A ver, nos lo han mandado... A ver, vamos a ver. Estirando el chicle galardonado con la pluma... A mí que le tiemblan las manos con la pluma. A mí también. En la edición de los premios Plumas y Látigos 2021, el mayor reconocimiento de visibilidad LGTBIQ Plus que se entrega en España. Así que muchísimas gracias, de verdad. De hecho, te diré, en cuanto a comparación de bonito, este no tiene nada que ver. O sea, de hecho, mira, lo voy a poner delante. Yo quiero pedir perdón al colectivo porque sin pertenecer, quiero decir que no pertenezco y le agradezco mucho que nos hayan dado este premio, que se han dado al programa. ¿Sabes? Sí, sí, yo creo que no tienes que compulsar haberte comido un coño para que te den este premio. Vale, pues por eso, que quiero dejar claro que yo no me quiero inmiscuir en ninguna lucha que no sea mía. No, pero tú en el programa, cuando hablas del tema, lo visibilizas. Porque en otros programas, aunque no lo sean, no hablan del tema. Vale. Ya está. Esto es totalmente cierto. Y ahora vamos a empezar a presentar a una invitada muy especial que se ha pedido muchísimo, que a Susi la tienen frita. Y cada vez que hablamos con ella, un mínimo, por redes sociales, las respuestas son todas traerlas teniendo el chicle, en mayúsculas. Sí. Una persona muy lista. Súper. Que nos da mucha información. Periodista. Periodista. Escritora. Escritora. Y un poco intensa, vamos a decirlo. Pero bueno. Quiero decir... Tú ya últimamente estás un poco suelta como gavete. Te lo digo, ¿eh? A ver. Es verdad. Es que... Escribe poemas. De tu puño y letra, por favor. Quiero que le demos un aplauso gigante a Mónica Carrillo. ¡Bien! Pero una cosa. Qué ilusión. No queríais que viniera, ¿no? No, sí, hijo. Por favor. Se puede decir y ya está. No. Ha sido la petición del oyente. No, no, no. Ha sido nuestra primero. Pero nosotros no oímos al oyente para algunas cosas. Nosotros hacemos lo que nos sale del Pepe. Si coincide qué es lo que quiere el oyente, nosotras ya te queríamos traer. Y luego la gente empezó a decir, traed a Mónica Carrillo. Y fue como, de lujo, porque queremos traerla. Son cosas diferentes. Hombre, yo el otro día que os escuché, enhorabuena por el premio, por los dos, pero en el Ondas dije, pues me traen por pringada que no está mal. Ah, bueno. Porque eso no lo sé. No, muy bien. Sí, es verdad. ¿Tú eras pringada en tu clase? Yo sí. No, pero es que yo lo hablaba antes con ella, con Vicky. Es que yo creo que todos somos pringados. Aunque seas muy... Decía ella que aunque sea muy estupenda. Sí. Aunque vayas de que no, sí. Pero luego había gente que era muy guay. Yo creo que tú eras guay en clase. Yo no era esa. ¿Eras un poco guay? No. ¿No? No, 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 no. ¿Cómo eras tú de adolescente? Pues un poco empollonilla. Y que no digo que eso sea malo, pero... Ahí no se suele valorar. ¿No? En esa etapa. Claro, exacto. Y, bueno, yo me divertía. No es que fuese... Si queremos hablar de las pringadas de la clase, no es que fuese... Pero tampoco es que estuviese entre liderazgo absoluto. Claro. Teníamos un grupo muy chulo en el instituto y yo era, pues, una más. Pero no era... No. Pero es que eso es a lo que hay que aspirar. Estar entre el... Como ese medio... La jefa de animadoras... No eras. No era. Vale. No, 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 no. Eras la amiga de la jefa de animadoras, a lo mejor. Estaba en el grupo de las animadoras. Así dejémosla ir. Pero como eras la típica que era guay, pero a la vez, a veces iba a concurso de matemáticas. Eso es. ¿Sabes? Que eso es muy típico. Es Gabriela de High School Musical. ¿Qué va a decir Vanessa Hudson en High School Musical? No era Sarpei. No, Sarpei no, claro. Sarpei era la mejor. Ya te lo digo. Dice, no, claro. Dice, no, claro. Era la mejor. Al final me puede. Al final. No, no, bueno. No entiendo esta oferta de respeto que estamos teniendo contigo cuando nos hace muchísima imaginación que vengas. Te lo digo de verdad. Ya ves. Lo que pasa es que no sabemos manifestar cariño a veces y nos bloqueamos, pero conste que nos hace mucha ilusión. A mí, por lo menos, sí que me hace mucha ilusión. No, por lo menos no, Mónica. Yo estoy aquí. A nosotras también, te lo prometo. No porque tengamos ahora un ondas, ya estamos flipadas y todo. Si queda muchísimo trabajo por hacer, si tenemos que estar súper unidas todas, tía. Hombre, desde luego. Ya te digo. Bueno, pues. Que lo de la sororidad es una tarea que hay que trabajársela día a día, ¿eh? No solo es la boquilla. Es muy difícil, ¿eh? La sororidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque a mí hay mujeres que me quedan fatal. Tengo que decirlo, ¿eh? Es que, bueno, es que... Que es que hay que... Esto lo dice mucho mi amiga Nuria Pérez de las eras, que no es lo mismo ser sorora a que te tengan que caer bien todas las mujeres, que es muy diferente, porque puede ser que te caiga mal, pero aún así haya como cierto respeto entremanada. O sea, te quiero decir, así no lo dice ella, ella lo dice bien. Pero es verdad que no tiene nada que ver, ¿no? Quiero decir que hay mujeres que te caerán mal, seguro. Sí, claro. O sea, es que no te puede caer bien todo el mundo, es imposible. Pero sí que soy consciente de que por el... O sea, tienes como un respeto previo de decir, vale, pero no voy a... Total. Voy a evitar rajar de ella, por ejemplo. O voy a... Bueno, pues la obvio, paso. Exacto. O sea, no trato de volvérsela haciendo daño. O sea, es como que se crea una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que es que lo de levantar la voz para no... Si no tienes nada que aportar en este caso, yo creo que nos lo debemos. Total. Por la historia, por de dónde venimos. Tampoco digo que haya que levantar la voz contra los hombres, pero es cierto que yo sí que esa sororidad la entiendo como una solidaridad implícita que, por supuesto, no te caen bien todas las mujeres ni me caen bien todos los hombres, igual que no te gustan todos los hombres ni te gustan todas las mujeres. Te quiero decir, esto es así. Y tienes conexión con unas personas y no con otras, pero a mí me parece que levantar la voz es injusto. A mí también. Yo nunca lo hago, ¿eh? Es verdad. O sea, por mucho que te caiga mal una mujer, es verdad que sí que nos debemos cierto... Yo lo he visto un poco porque me ha llamado intensible nada más llegar. Sí, es verdad, ¿eh? Entonces, pero... Pero para mí es una cosa buena. Es que yo reconozco las mujeres. Y tú eres súper intensa también. Yo soy súper intensa. Y yo también, por eso me río, porque es la pura verdad. Claro. Menos mal que compensamos con el sentido del humor. Claro, o sea, pero ¿qué quiero decir? La intensidad bien gestionada te lleva a un lugar precioso. Y si se puede monetizar, yo a favor. Yo tengo un libro de poemas también, quiero decir, o sea, genial. Se lo puedes llevar por un sitio y encima la gente se ríe, le gusta, no sé qué. Yo a favor de la intensidad. Más allá de eso, sí que os diré que yo, por ejemplo, cuando empecé en Twitter, que empecé a lanzar micro cuentos y era una cosa... Mi cuenta de Twitter, yo no tenía un objetivo claro, lo único que no quería que fuese de contar noticias. Sí, claro. Poner el foco en cosas, pero no ni que fuese eso, ni promoción absoluta de mi informativo o de lo que fuese, entonces ni había escrito. Pero empecé a lanzar cosas y me pareció atrevido, fíjate, porque no era habitual... Es que lo era. Que una persona que se dedica al periodismo o a cuestiones estrictamente informativas, de repente era arriesgado, porque podías pecar de intensa. Entonces, al final, igual que el sentido del humor, para mí me parece un acto de valentía, porque te estás exponiendo. Es decir, ser ingenioso, como es vuestro caso, no es nada fácil. O sea, tienes mucho que perder, porque no tener gracia es lo peor que te puede pasar. O sea, ir de gracioso. Yo valoro mucho las personas que se atreven... Bueno, no te voy a decir lo de salir de la zona de confort, porque ya está ya muy dicho, pero sí que un poco ponerte a prueba y saber tus límites y saber, bueno, ir conociéndote y saber lo que te gusta, lo que vales también, saber cuáles son tus activos y tirar por ahí. En algún momento alguien te dio un toque cuando empezaste... Porque es verdad que, claro, cuando nació Twitter, pues al final no tienes como precedentes ni ejemplos de gente de cómo gestionar las redes sociales, ¿no? Y pues igual que hubo un boom de cuentas de community managers graciosos, que luego ya se dio la vuelta y era como de, guau, esto es un poco cuñado. Pero en su momento fue como un boom muy grande. De repente la gente conocida tenía como una personalidad. Cuando te empezaste a mostrar así en Twitter, en algún momento te dijeron algo, porque además al venir de un lugar más serio, mostrar una parte como divertida o romántica o no sé, que habla de sentimientos, en algún momento te dijeron... Esto no... Nunca, nunca nadie. En ningún sentido, quiero decir, ni te tienes que abrir una cuenta de Twitter porque tienes que tener presencia. Nunca, o sea, lo hice por intuición y cuando yo pensé que tenía que hacerlo, porque pensaba que me estaba perdiendo cosas. Claro. De información, de, bueno, de nuevos lenguajes de los medios y yo creía que tenía que estar ahí y no sabía muy bien cuál iba a ser mi perfil público porque además yo no tenía ni Facebook porque no quería mostrar, no me interesa nada hablar de mi intimidad. Nunca, pero ni siquiera a nivel personal de mis amigos, por eso te digo que no tenía ni Facebook. Entonces era una cuestión que yo comparto mis cosas con quien quiero, a lo mejor a través de WhatsApp o lo que sea, pero que no tenga que estar colgado en ningún sitio. Y fui poco a poco y yo he ido aplicando lo que aplico en la vida, que es un poco el sentido común. Y al final dejas entrever un poco la patita, sacas la patita. Cuando llevas tantos años en los que has escrito más o menos a diario, como es mi caso, pues es un poco... Y lo que se muestra ahí es el interés informativo, mi interés también por otros colegas de profesión y yo he hecho grandes amigos que no hubiese podido conocer a lo mejor salvo que coincidas en algún acto porque no te ves tanto. Y el sentido del humor. He seguido y sigo a la vista esta que estoy aquí hoy a cuentas muy buenas de cómicas y de cómicos que me entretienen mucho y que me aportan mucho y que veo que ese ingenio y esa inteligencia me salvan muchas veces del día a día. Y también en la literatura, que ha entrado... Entró en pequeñas dosis, en pildoritas, pero a mí, gracias a eso, me atreví a lanzarme al mundo de la ficción y de la novela porque seguramente no me hubiera atrevido si yo no hubiese tenido ese feedback del principio. Porque los miedos, porque yo digo que todos somos pringados porque tú dices, es que nadie quiere hacer el ridículo, a nadie le apetece. Es que lo peor es hacer el ridículo... Yo prefiero morirme que hacer el ridículo, te lo digo en serio. Es que hacer el ridículo es horrible. Ya estamos con otra puya más. ¿Qué pasa? ¿Que suelo hacer el ridículo normal? Pues mira, sí, ¿qué pasa? Es verdad. No te has muerto. No me muerto. Joder, es verdad que voy tarde en esto de humor. Porque no me ha pillado bien. No te sale bien, ¿eh? Es que no me ha pillado bien. Sí, es verdad que no lo estoy dando con demasiada fuerza el morirme. Pero tendría que intentarlo más. Lo que pasa es que si lo intento mucho... No, tía, no te mueras, por favor. Al final me cago. Siempre juntas. Pero sí que es verdad que... Joder, ¿qué estaba diciendo yo? Pues no me acuerdo. Que el sentido del humor es una cosa súper importante. Lo decía Gloria Steinem este año. No sé si la escuchaste. Que dijo que la comedia era la libertad. Sobre todo para las mujeres. Que nunca hemos tenido la opción de hacer comedia y de utilizar esta herramienta tan importante para comunicarnos. Porque al final es una herramienta que une muchísimo. O sea, el humor es una herramienta que lo que te hace es conectar con cualquier tipo de persona y cualquier tipo de público. Porque cuando tú hablas de tirarse un pedo a un niño le puedes hacer gracia y le puedes hacer gracia al señor de Vox, de no sé qué, que no tiene nada que ver contigo. Y esto es absolutamente... Es real. O sea, quiero decir, y como este arma no nos la habían dado nunca, pues yo creo que al final estamos en este punto. Pero bueno, hacer el ridículo es horrible. Esto es verdad. ¿Tú es alguna vez el ridículo que digas, joder, esto vaya bochorno? Sí, a ver, desde pequeña. Yo me tropiezo con la raya de un lápiz pintado. O sea, muy torpe. No sé. Y es además un gen dominante en la familia. Es decir, mi hermano, mi sobrino. Es decir, nos tropezamos y es, estoy bien, ¿sabes? Estoy bien. Yo me he llegado a estampar en una primera cita. Guau. Es verdad que estaba haciendo el matinal, no dormía. Claro. ¿Vale? Entonces... Y fuimos al cine, pero fuimos al lado a una... Cuando se empezaban a llevar esto de los zumos y los smoothies. Los smoothies, sí, eso. Y entonces dijimos, vamos a hacernos los... Ojo, es que claro, ¿eh? Los modernos. Es que eso es un poco fuerte. Y fuimos ahí y salí por la ventana. O sea, no era puerta. Y entonces me di un cabezazo, no la rompí afortunadamente, me di un cabezazo. Y entonces miré hacia atrás y le dije, que no hay puerta. Y me dijo, no sé, ya lo he visto. Y lo hemos visto todo el bar. Y entonces me fui a ver la película con una bolsita de hielo. Guau. En la frente. Aquí en la frente. Y lo que estás llorando y tú... Pero eso no era lo peor. No te constró el traumatismo. Porque era el día, yo no lo sabía, que había día del jubilado. Como el día del espectador. Y como yo tenía que ir al cine a las cuatro de la tarde, a las cinco de la tarde, porque ya a las siete ya tenía que ir un poco ya apagando las luces un poquito de casa y poniéndolas tenues, pues porque madrugaba mucho. Pues entonces solo había pensionistas y nosotros y una bolsa de hielo en la cabeza. O sea que como esas he tenido varias. Guau. ¿Te has hecho alguna vez el ridículo? Bueno, cuenta alguna historia. Yo me pasó también lo de chocarme contra un cristal. O sea, cuando estoy nerviosa, hago mucho el ridículo. O sea, como con muchas torpezas de... Yo qué sé, voy andando con el café y me lo tiro. O sea, no por encima, pero me lo tiro por la mano. Pero voy muy cargada, entonces no me puedo secar. Entonces voy caminando con un café que se me está derramando por el brazo. Voy dejando un reguero de café por el suelo. Pero voy súper cargada, no quiero pedir ayuda. Y tengo que decir, se me ha caído un poquito, tal. Y ves que lleva cayéndoseme desde... Y te vas abrazando. Claro, o sea, es como que cuando estoy nerviosa me vuelvo una persona que no sabe utilizar sus extremidades. Y entonces me engancho la mano con el armario. O sea, como cosas que dices, esto lo has hecho muchas veces. Lo puedes hacer otra vez. O salgo de un sitio y tropiezo por las escaleras. Aparte de que es mi... O sea, siempre me bajo muy agrada de las escaleras. Es que es como un Looney Tune. Pero somos del mismo equipo. Yo he llegado a cerrar un armario y me he pillado la cabeza adentro. Vamos a ver, tía. Mónica. O sea, ha sido más rápida. Cuidado, ¿eh? No es fácil. No, no, desde luego. No, 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 es un talento. Desde luego eres flexible porque es que te pones a cerrar. Y decir, vamos a ver, la extremidad tiene que decirle al cerebro que la cabeza. Pues no. Eso es porque piensas mucho más rápido que lo que puedes... Sí, es un síntoma de mucha inteligencia. Se nota, vamos. No, sí, sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Yo también soy súper torpe. ¿Tú qué cosas así has hecho? Joder, yo me quemé esta mano con la vitrocerámica cuando era pequeña, poniendo la mano así, en una vitrocerámica encendida, que no era de estas de inducción. Eran vitrocerámicas de toda la vida. Y me acuerdo que puse la mano y yo siempre soy de la gente que, eso ya lo he contado más veces, que si no lo cuento no existe. Entonces para mí es como, tengo piojos pero no lo digo, entonces tengo una manada, una selva de piojos y mi madre siempre sabía que algo pasaba. Entonces yo puse la mano así y para que mi madre no me pillase, quiere decir, ¿qué me iba a hacer? ¿Quemándote la mano? Y yo, claro, me dijo, ¿qué te pasa? Y claro, se me empezaron a caer las lágrimas pero no levantaba la mano y ya mi madre me cogió la mano y tenía toda la mano abrazada, pero abrazada. Y ya me llevaron al hospital, tuvieron que hacerme unas curas y todavía tengo la marca. Sí, sí que se te nota. Sí, sí, pero tela, es que la niña más tonta. Y cuando llegó mi padre me acuerdo que yo estaba con la mano vendada así y los pies para adelante y llega mi padre y dice, ¿qué le pasa a la niña? Y dice mi madre, pues ¿qué le va a pasar, Víctor? Que es gilipollas, que hemos marido una niña que es tonta. Esta niña, y claro, además, de esto que las madres hablan como por... Como si tú no estuvieras delante. Es que esta niña no sé qué, es que yo la voy a devolver, es que tal. O sea, hay que decir, claro, es que yo he sufrido mucho. Pero bueno, por cierto, no hemos puesto la cabecera, eh, by the way. By the way, ¿no? Pero si te acabas de preguntar tú una cosa. Es verdad, vamos a ponerla. Sí, ¿te parece? Dale, dale. Por empezar el programa, ahora que llevamos como 150 minutos. Sí, que además estamos hablando de otro tema, pero bueno, vamos a ponerla. Pon la cabecera, Maris. Estirando el chicle. El podcast que te cuenta sus mierdas literalmente. Es verdad. Pobre Julio, ¿eh? Cada día una nueva. Vamos a hablar... Sí, vamos a hablar de la información. Que es poder. Sí, porque a Victoria le gusta mucho ponerle nombre a los temas de los programas para su cabeza. Luego no, o sea, luego no vamos a hablar de otras cosas luego, ¿no? Exacto. Venga. Pero a ella le gusta mucho, y de hecho, una cosa, fan fact, para la gente más seguidora del podcast, le gusta mucho en el guión poner el título del programa en negrita y subrayado. Tiene que ser así. Ya puedo yo estar escribiendo. Si no morirá toda mi familia. Si no le pongo en negrita y subrayado, Victoria, o sea, verdaderamente es capaz de entrar en el Word y decir, vale, esto se tiene que poner así. Si no se puede enviar. No, no, es que no se puede. No se puede, ya lo sé. Pero también, o sea, quiero decir, es que, pero yo creo que es un poco mi toque, o sea, quiero decir, tengo que verlo. Si no está puesto así, creo, pienso que, por ejemplo, mi gato morirá, ¿sabes? Entonces, son cosas como informaciones que no tienen nada que ver, pero se unen en mi persona. Yo te entiendo, porque yo en la escaleta del informativo tengo que poner las columnas, para que os hagáis una idea, es como una tabla de Excel, aunque, bueno, entonces, pues, tengo que poner la cámara, el presentador, o sea, lo tengo que poner siempre en el mismo orden y no sale por defecto, porque, claro, tenemos todos el mismo orden. La misma plantilla. Claro, y me tengo que dejar siempre el mismo tamaño, entonces, en el portátil que tengo, bueno, y cuando estoy trabajando antes, siempre lo tengo que tener igual. Cuando empiece el informativo y no me haya dado tiempo a hacer eso, durante el sumario y tal, lo voy colocando. O sea, una cosa súper absurda. Y luego pasa una noticia mala y tú ves, es que ha sido mi culpa. Ha sido mi culpa, claramente. Esto que ha pasado en Murcia. Oye, ¿cómo se hace un informativo? Porque para la gente, que supongo que sea la mayoría, que no sabe cómo es un informativo, tú llegas ahí, te sientas... A ver, hay una reunión de escaleta, depende de los horarios. En fin de semana hay un ritmo, porque hacemos el informativo de mediodía y de la noche, o sea, hacemos cuatro informativos en dos días, y en el resto de la semana, desde lunes a viernes, hay un equipo que hace el de las tres y hay otro equipo que hace el de las nueve. La historia es que cuando haces el de las tres hay una reunión sobre las nueve y media de la mañana con el equipo de edición y los jefes de área en general. Ya te digo que luego cambia en fin de semana, porque en fin de semana, por ejemplo, no hay jefes de área. Hay un equipo de reacción y de edición. Pero sí que ahí exponen los temas, digamos que los temas del día... Se valora qué temas son importantes para entrar. Exacto, se hace una primera escaleta, se decide qué equipos se van a enviar, qué delegaciones van a cubrir según qué cosas, y luego ya a lo largo de la mañana o de la tarde, pues van surgiendo, porque lógicamente van apareciendo noticias nuevas. Hay un accidente, hay cualquier cosa que surge sobre la marcha, una noticia de política, pues van entrando. Pero el primer esbozo es el de la mañana, luego el de la tarde sufre una modificación y vamos así. Claro. ¿Hay alguna vez que la gente propone alguna mierda? Que digas, mira, esto es una mierda, no puede entrar. Bueno, hay cosas que no entran. Claro. O sea, en plan, un perro... Que son las mierdas. Un perro ha conseguido... Pero luego siempre hay como... Siempre hay alguna noticia así. Al final como... Pero es muy subjetivo, ¿eh? Algo simpático. La pildorita de, hay un perro que ha conseguido hacer el pino que se ha hecho viral, que eso, o sea, no digo que sea para abrir el informativo, ¿no? Pero como cierre... Pero ahora menos, pero es verdad que hubo una tendencia seguramente hace unos años cuando Twitter empezaba que era, esto ha sido viral, que ahora ya no... Es que hay muchas cosas que son virales y mueren enseguida. Pero es cierto que antes, porque no podías ser ajeno... Mira, uno de los temas que yo creo que para mí ha sido el cambio del mundo digital al analógico, ¿no? Al convencional, fue cuando la foto del rey en Botsuana. O sea... La del elefante. La del elefante. Porque eso salió y se hizo viral. Entonces eso fue una noticia que, no digo que se gestara en redes, ni mucho menos, pero el camino que llevó ya no fue el convencional. Ya no lo contaba en la prensa. Claro, nosotros lo contamos, por supuesto. Pero esa foto ya estaba circulando y todo el mundo se había hecho eco en sus teléfonos móviles. Con lo cual, para mí eso fue el gran cambio de una noticia relevante, más allá de un tema viral de un perrito que haga el pino, ¿sabes? Claro, sí, sí, totalmente. ¡Hazlo tú! ¡Ojo! Yo no sé. ¡Ojo, eh! ¡Haz tú el pinopuente! ¡Haz tú el pinopuente! Esto solo lo sabe hacer en ART, porque nosotras no tenemos ni idea. Sí, es la space deportista destirando el chicle. Mónica, ¿te genera ansiedad que el mundo, ver cómo el mundo está... O sea, dar tantas malas noticias, quiero decir. Y que, o sea, ¿necesitas abstraerte de alguna manera? ¿O cómo gestionas estar todo el día diciendo cosas como crisis, muertes, atentados? Y el no sentirte, para conseguir que no te afecte, que no te afecte también es como para que tú te rayes y digas, joder, estoy anunciando cosas súper graves y estoy bien. Hay veces que es inevitable que no te afecte. Y sobre todo cuando son temporadas largas. Esta última del confinamiento ha sido muy dura porque, además, había mucha demanda de información porque estaba todo el mundo en sus casas. Y nosotros éramos uno de los canales... Es la ventana al mundo. La ventana al mundo, es verdad. Es verdad que hay otras maneras de informarse y ahora estás comunicado. Pero es cierto que nosotros éramos una referencia entre la responsabilidad que eso supone. Y que tú también lo vives como ciudadana. Es decir, que yo también salía de casa y parecía una ninja porque no quería tocar nada y no había nadie en las calles. Con lo cual, es muy especial esa temporada que hemos vivido. Y luego, el no querer asustar. Pero hablar con responsabilidad. Entonces, ese punto, eso es duro. Pero he vivido situaciones muy tensas de atentados, de los de Barcelona, el Albia... En fin, que estás dando noticias en directo a las que eres consciente de que muchas familias se pueden estar enterando a través de ti. Y hay que ser muy respetuosos. Entonces, eso es duro. Lo otro, lo vas llevando como, imagino, que los médicos. Que al final, yo pienso, yo cada vez que duro en un hospital, digo, ¿cómo hay...? El valor de los sanitarios me parece que es una profesión por encima de cualquier otra. No solamente por lo buenos que son para la sociedad, sino porque ese temple, el de irte a casa y al día siguiente volver y saber que hay personas enfermas a las que hay que atender. Y que es de verdad. Es decir, yo me equivoco y puedo perder mi prestigio o mi creibilidad o la de mi cadena. Pero el error puede ser mayor o menor en función de, bueno, la cagada que hayas tenido. Pero un médico no se puede permitir ese lujo. Y vivir con esa tensión a mí me parece que es muy duro. Y entonces yo siempre que me pongo así un poco intensa y creo que, bueno, que hay responsabilidad tan grande, pienso en la gente que está tratando vidas. Y así ya me calmo un poco. Y luego tiro mucho del sentido del humor. Lo hablábamos antes. Tú decías antes, Victoria, que te conecta con las personas. Yo creo que sí. De hecho, yo tengo amigos muy diferentes y nos conecta el sentido del humor. Carácteres diferentes, pensamientos diferentes. Y eso me une. Pero luego también me conecta conmigo misma. A mí en momentos difíciles yo me he reído mucho de mí misma. Saco de donde no hay. Y yo creo que a mí eso me ha ayudado incluso con enfermedades y con temas graves. Pues hay momentos en los que hay que llorar y no puedes verle el sentido positivo ni la viscómica a aquello. Pero siempre, un poquito más tarde, siempre lo intento. Y es súper catártico en realidad. O sea, como ese momento de tanto llorar como el poder hacer una broma. Incluso cuando estás como... El otro día estaba yo como con ganas de llorar. Había llorado varias veces y no sé qué. Y estaba como haciendo bromas mientras me caían las lágrimas. O sea, como una cosa que decía... Sí, ese momento es fuerte. Este momento es como de una persona totalmente desquiciada. Que aún así yo estaba haciendo como chistes de lo que me estaba pasando. Y me estaba riendo de locos porque estaba un poco en ese momento... Y te quitaste la peluca. Te quitaste la... Sí, pero literalmente me arranqué los pelos. Me la quité así y me lo comí. Y ahora que te llevas un pelo de... De la rosaura. ¿Os acordáis de aquellas muñecas que le crecía el pelo así dos mechones y luego se lo...? ¿Cómo era? Ay, yo no me acuerdo de esa. Claro, vale. Ya he delatado. Me he delatado, ¿no? No, yo me acuerdo de esas de Play-Doh. Pues esa, sí. Ah, el cespín. Claro. Oh, qué maravilla. Esa soy yo. Ahora mismo. El cespín venía un poco de Turquía. No, nunca. Pues... No, yo me acuerdo de esas que metías como plastilina en el cerebro. Sí, claro. De Play-Doh. Que la anunciaba Leticia Sabate. Ah, sí. Claro. Y salía como el pelo de colores y toda la tarea. Lo que te digo yo era pelo, pelo. Le salían como dos mechones y la podías peinar. Rosaura, a lo mejor. Esto era mi regalo de Reyes del 84, a lo mejor. Yo me acuerdo de Rosaura. Yo me acuerdo de Rosana. A fuego lento, sí, sí. Tu mirada. No tenía merchandising como tener una muñeca, pero bueno. Yo quiero hablar del tema de las fake news. Como periodista de informativos, ¿te has comido alguna fake news? ¿Te recuerdas alguna así que hayas dicho? Madre mía. Bueno, intento ser prudente. Seguramente, ahora mismo no me acuerdo. No me suena nada que hayamos... Bueno, mejor a nivel personal. Pero a nivel personal, sí que, digamos que en un primer... Pasa el primer filtro. Pasa el primer filtro y dices, ¡ala, qué fuerte! Por ejemplo, el otro día, este señor que estaba en coma 35 años... Bueno, me lo he comido con patatas. Claro, y de repente dije, ¡anda! Era Tony Cantó, en 7 vidas. Y de repente ya fui leyendo, pero de entrada sí que dije, ¡guau! Lo que pasa es que dije, ¡qué raro que no hayamos sabido nada de este! Pero claro, esto ya en la explicación, esto es como cuando pasa la burbuja y dices tú, sí, es que yo sabía lo de la crisis, yo ya lo sabía. Pero es cierto que suelo ser prudente y a lo mejor no retuitearlo, pero bueno, que no creo que sea infalible nadie, porque hay fake news muy buenas. Esta la recuerdo porque ha sido una de las últimas. A mí es que me pareció brillante. Además, yo claro, me explotaba el cerebro porque decía que había tenido... Llevaba 30 años en coma, ¿no? Un escritor, por si alguien no lo ha visto, un escritor que llevaba 30 años en coma, que se quedó en coma con 22 y de repente tenía 60 años. Y que se miraba al espejo y decía, ¿quién es ese viejo? O sea, me parecía como un capítulo de celebrities, de muchachada Nui. Y luego dice, y tengo dos hijas, soy abuelo de repente, y yo, pero ¿qué han cogido? Pero vamos a ver y conventos. El semen de este señor se lo ha metido con una inyección. Se le hicieron una paja. A un señor difunto. O sea, yo estaba diciendo, pero esto es legal, claro. Por cierto, quiero pedir perdón una cosa a mi padre, que dice que tengo que pedir perdón en el programa por haberle llamado el Pajas. Y que se ha difundido en su grupo de WhatsApp. Se ha difundido en su grupo de WhatsApp y está súper enfadado conmigo. Pues ahora está mucho mejor. Y desde aquí, papá, siento haber dicho que te hacías pajas con dos manos. Ya está, puedes continuar. Te imaginas, era con solo una. Ya está. No, un beso a Víctor Martín. Ya verás. A ver cuando viene a hacerte cargo de la chiquilla. Claro, es que es absurdo. A mí. ¿Qué regalo lo tienes todavía? Joder, Víctor, hijo, no puedo más. Bueno, es que pobrecillo, de verdad, pobrecillo. Bueno. Yo, ¿el bulo más fuerte? No, 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 nada. Yo había terminado con las pajas de, no de, no del tuyo, sino de... Del mío. No, del tuyo. Del pajas. O sea, el escritor en goma. Pero es una historia muy bonita, ¿eh? Se quedó embarazada su mujer por una inyección de este escritor y a todo el mundo le parecía todo bien. A mí me gustó de esta noticia. Uno que lo desmontaba diciendo que a él le sorprendió ganar el Mundial porque nunca pasábamos de cuartos y se vio que cuando él se quedó en coma sí que pasaban de cuartos o no sé qué. Como una cosa de fútbol que hay que ser como... Bueno, no tengo ni idea de eso. Eso no me... Pero yo creo que es muy sintomático de que nos quedamos con el titular. Sí, claro. Y claro, el titular es muy llamativo y por eso lo del clip. Y esta movida de pinchar para meterte en el enlace y que tenemos tal cantidad de sobreinformación que necesitas muchos inputs, sobre todo los chavales jóvenes que ya no han vivido otra cosa. Es que cuesta ya leer y para analizar. El análisis te requiere tiempo y te requiere lectura y concentración. Y entonces es un hombre ha despertado el coma 35 años después. Punto. Ya está. Es que tú no estás pensando nada más. Te parece llamativo, lo comentas y a lo mejor no te has metido en la noticia. Total. O sea, es que no tienes ni el tiempo de analizar si eso ya me parece de nota lo del fútbol y tal. Pero lo de los hijos... Ella se leyó hasta el final. Yo, claro, yo estaba flipando. Eso era lo raro. Si lo leías ya había cosas que te rían. Pero esta historia te atrapa. Pero es verdad que también se ha perdido, que es una cosa que me sorprende mucho. Yo no soy periodista, pero me gusta mucho leer noticias como una persona normal. Y cuando me meto muchas veces a leer cosas que ves en un titular o ves no sé qué, te metes en la noticia y dices, guau, es que solo está el titular. Y ves que ha puesto... O esto que hacen de sacan un titular y luego ponen noticia en construcción. Y digo, pues no lo saques. O sea, acaba. O sea, ha sacado un titular que entras y hay una foto. Pero ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Como que te han troleado. O sea, no entiendo, ¿sabes? Entonces, como que también siento que se ha perdido por ambas partes. Porque es como de, vale, la persona media que le gusta saber cosas de la vida ha perdido el interés en leer las noticias. Pero la persona que le gusta leer noticias, aparte de que le cobran por meterse en todo, que vale, que sí, que hay que pagar por estas cosas. Pero, joe, macho, o tienes que pagar o... Te encuentras con gente que su noticia es un titular, una foto y tres frases que encima están mal escritas. Que esto lo he visto en entrevistas que nos han hecho a nosotras, por ejemplo, faltas de ortografía, mal los nombres, mala documentación. Digo, tío, o sea, se está perdiendo la información. Bueno, eso es una precariedad. Eso es un problema de precariedad, de que no se revisan, de que no hay correctores, de que pagan poco. De que pagan poco. Significa muchas cosas y nada positivo. Nada positivo. Eso es horrible. Es como dramático, no sé. Sí, pero es que el periodismo está muy... Ya lo hablamos aquí con Francine. Sí, con Francine. Está muerto. A mí, el bulo que más me tragué, y yo creo que esto hay que hablarlo porque la gente joven que nos escuche no va a saber este tema, es la historia de sorpresa, sorpresa, en 1999, en el programa de Antena 3, presentado por Concha Velasco, el Ricky Martin y la mermelada. Es fuerte. Esto es fuerte. Pero eso fue el primer viral, ¿eh? El primer viral que se hizo... Tú imagínate si hubiese habido redes sociales. Yo llegué al colegio y se empezó a comentar, para los chicos y chicas que no sabéis esto, es que a principios del año 1999, Antena 3 recibió la visita de Ricky Martin. ¿Quién fue a dar una sorpresa a una fan? Esa descanso era en unas comillas. Ricky Martin, el supuesto Ricky Martin. El supuesto Ricky Martin. Entre comillas. Que puede ser que Ricky Martin no es esta tampoco. Era chayán. Bueno, ¿cómo no va a asistir con ese culo, no? En fin. Por favor, por favor. Esto parece el chiringuito ya, ¿eh? Por favor. Es guapísimo. Que sí, que sí. Es el chico más guapo del mundo. Pero no me cae bien, ¿eh? Es el más guapo del mundo y después va mi padre. No me cae bien. Yo decía eso de pequeña. A principios de año, el mítico programa Antena 3 recibió la visita de Ricky Martin, quien fue a darle una sorpresa a una fan adolescente. Como de costumbre, el momento tuvo lágrimas y abrazos, pero las habladurías apuntaron que sucedieron más cosas y se vio algo sorprendente en televisión esa noche. Durante los días siguientes se comenzó a difundir el rumor de que cuando el cantante entró en la habitación de la chica, ella tenía mermelada, untada en la entrepierna y estaba llamando a su perro para que la lamiera. Y el perro se llamaba Ricky. Este dato yo lo he leído. Eso es. Sin embargo, nada de eso sucedió. Mira que bien cuentan los cuentos. La semana siguiente salió Concha Velasco y dijo estas palabras. Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva, un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió. Entonces, yo me acuerdo que esto sucedió, yo fui al colegio y yo fui de las que dije que lo había visto. Hombre, es que tú por integrarte, vamos, te faltaba decir que eras tú la que se untó la mermelada. ¿Tú te acuerdas de esto, Mónica? Totalmente. Y además recuerdo, yo ya vivía aquí en Madrid, estaba estudiando y compartía piso con mi hermano y con otros amigos y veníamos cada uno de un punto de España. Entonces vino, uno de ellos venía de Galicia, nosotros veníamos de Elche y otros venían de Granada. ¿Cuántos estabais en esa casa, Mónica? Éramos cinco. Ah, bueno. Cinco. Sí, sí, sí. Galicia, Granada, Elche, o sea, hay una multiculturalidad. Y venían, o sea, y vinimos todos con el bulo. O sea, fue un fin de semana y todos vinimos, o sea, que la capacidad de expansión, cuando no había redes sociales, dices, pero ¿quién se lo ha ido contando a quién? ¿Cómo ha podido? Y todos dijimos, oye, pero lo visteis, pero... y yo me monté en el metro para ir a la universidad y yo he escuchado a Chabla diciendo, es que yo lo vi. Claro, claro, yo fui de las que dije, yo lo vi. A ver si eras tú. No, porque yo era chiquitina, yo ahí tenía diez años, pero yo me inventé que lo había visto. Yo dije que había visto eso, efectivamente. Yo es que luego me puse... Tú eras demasiado pequeñas. Yo me acuerdo como de que me lo contasen después, pero no lo recuerdo de ese momento, es que yo tenía cinco años. No, no, de cinco no. Tú eres del 93 y esto fue en el 2000, 1999. Pasaron el 99, bueno, no sé sumar. ¿Seis? Seis. Bueno, pues eso. Hombre, con seis ya tenías que haberlo sabido. Hombre, por favor. Que tendrías que haberte tocado mínimo y echarte mermelada ahí abajo. Es que claro, decía... Es que decir, cinco no, pero seis... Que si no nos ponemos, hombre, si vas a escribir, te vas a tocar el coño. Decían que Ricky Martin estaba dentro del armario, que de alguna forma lo estaba, pero es verdad que estaba dentro del armario, pero cuando salió, estaba la seña... Se encontró en la sorpresa. Claro, porque se supone que en sorpresa, sorpresa, para los que no sepáis de qué va el programa, era como que se daban sorpresas. Era un poco como el de Carlos Sobera, algo así, ¿no? De ahí una carta para ti, sí, pero que era como más espectacular, en plan, te llevaban al famoso a tu casa. Pero llevaban a las Spice Girls, o sea, estaban como muy en el... Eso es. Muy de tu sueño, o sea, de tus sueños con algo, en plan, que te llevan las Spice Girls al cine y te vas con ellas, por ejemplo. Entonces supone que metían al famoso de sorpresa en su casa y entonces ahí estaba la señora que se había un tomo... O sea, es que eso me parece... Pero luego hubo muchas vertientes del mismo óvulo, que eso es muy gracioso, porque claro, ya era el teléfono escacharrado, porque ya era si estaba Ricky o no estaba Ricky, si la niña, si el perro, si era o no era un perro, pero bueno, porque claro, ya cada uno se hacía su... El relato ya iba modificándose. Ya iba modificándose. Además se cambiaba hasta lo que se untaba en el pepe, mayonesa, paté, paté también, la piara... Bueno, o sea, la cosa es que... Yo me puse a mirarlo porque a mí me gustaba... Era como de, vale, pues entonces ¿qué ha pasado? Y vi, dicen... Porque claro, todavía no se sabe el origen. Es que es como de, ¿por qué de repente todo el mundo se pone de acuerdo con eso? Y decían que era porque alguien llamó, que luego no cuadra temporalmente, pero bueno, que alguien llamó, o sea, lo único que hay registrado es una persona que llamó a hablar por hablar y dijo que lo había visto. Eso es. Lo único que hay, pero temporalmente no te cuadra con cuando pasó en sorpresa, sorpresa. Pero ahí está la movida. Es que fue muy fuerte. Pero luego te pones a mirar y esta leyenda urbana también la tienen en Latinoamérica con otro famoso aleatorio y un caballo y otro ingrediente. Me suena también, me suena también. A mí lo que me... Periodista, sí soy. Lo que provoca mucha curiosidad es saber si fue intencionado. Ah, bueno, es que encima Ricky no estaba. Ni siquiera fue a sorpresa, sorpresa. No, no, nunca fue. Y entonces es alguien como el... Como quien se inventa un chiste, ¿no? Un chiste que luego... El chiste de mis tetas. ¿Quién se ha inventado, sí? Sí, o sea, el origen de algo que luego se queda. ¿Sería una persona que dice, pues voy a ver hasta dónde llega? O no, o es la... Es que, ¿por qué? No tengo ni idea, porque no existía en redes sociales. Era el boca a boca exclusivamente. No había nada más. ¿Por qué Ricky Martin? Bueno, es verdad que estaba de moda. Pero bueno, es curioso. En 1999 creo que estaba con la de María. Sí, sí, sí. Y con la del Mundial, no me acuerdo. Pero era como que estaba en auge. Sí, sí. Eso es lo que te ha descuadrado a ti, que el Mundial no cuadraba. El Mundial no cuadraba. Yo, como futbolista... Pero tú eres Pedrerol ya, hija mía. Sí, 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 sí. Sin falta. Pipi, Estrada. Becarios no, ¿te imaginas? No, por favor. ¿Habéis sido víctimas de algún rumor? Yo, roncero. Tú, roncero. Ahora te fastidia. A mí me gusta, eh. ¿Que hemos sido víctimas? ¿De algún rumor? Hombre, yo en el colegio sí, claro. ¿Qué dijeron? Pues que le había hecho una paja a uno en un armario. Y no. Solamente estaba dentro del armario yo, mentalmente. Pero no había hecho nada. O sea, de hecho era como que se inventaron cosas sobre mí y era como, pero si yo no he hecho esto nunca. Entonces, claro, eso me provocó, lo contaba un poco en el programa de Inés, pero me provocó mucho más rechazo a cualquier cosa relacionada con el sexo porque vi la reacción de la gente cuando hacías algo relacionado con el sexo. Que era como de, uf, esta pava. Entonces, como que para mí fue como rechazo absoluto. Y yo creo que esa fue la vez que más... Sí, luego había una chica que le caía mal y que todavía no sé por qué. Pero bueno, como que me sigue criticando. Lo que pasa es que no le oigo porque Londas me tapona los oídos. Es que Londas hace de ondas pasiva. Guau, te lo van a quitar, eh, Victoria. Solamente digo eso. Y la chica esta como que se inventaba cosas de mi rollo. Me miraba, tiene un tic. O sea, como, tiene un tic todo el rato. Cualquier cosa. Si inventaba cosas de mí, todo el rato. Entonces, eh... Pero te tenía manía y ya está, ¿no? Sí, no sé por qué. O sea, mi madre decía que es envidia, pero yo creo que eso lo dicen mucho las madres en general. Pero a mí me gusta pensar eso. Creo que ahora mismo puede tener un poquito de envidia. Pero bueno, yo qué sé. Y con esta carita que hago... ¿Cuáles son las iniciales? Eh, buah. Dílas. M punto. Voy a por ti. No, de verdad, me la sudas impresionante, la verdad. O sea, si te veo por la calle ni te saludo, así te lo digo. ¿Quién es usted, señora? O sea, ¿quién es usted? Pero sigue hablando de mí, que me hace ilusión. ¿Tú, Mónica? Eso, de rumores y eso. O sea, yo pienso más en el instituto porque es verdad que luego... O sea, en cuanto al trabajo he desconectado mucho, porque de hecho una vez me metí en un foro de critiqueo y vi que había una cosa inventada sobre mí, de que había ido a un rodaje y había sido súper mal educada con la peña. Y es como de... O sea, sé que otra cosa puede ser, pero yo nunca en ningún rodaje he sido mal educada con nadie. Pero la gente se inventa mucho. Es que nunca he sido mal educada en general. La gente se inventa todo. Claro, pero vi eso y dije, no quiero saber más, porque me frustra mucho la mentira. A mí igual. Pero me frustra muchísimo la mentira, pero nunca entro al trapo. Yo de cuando era pequeña, la verdad es que no lo sé, no era consciente. Sí que ya con la exposición pública sí que he visto publicado alguna cosa que me ha sorprendido mucho. Porque, claro, el rumor es porque no es verdad. Hay que decir, porque si el rumor es verdad, pues ya está. Pero yo nunca he entrado... El rumor ya siempre es mentira. Claro, pero nunca he entrado a desmentir nada porque nunca he hablado de mi vida privada. Y yo creo que eso pone un poco nerviosos a ciertos sectores o a ciertas personas que... A ver, yo entiendo que las personas que tenemos una parte pública generemos curiosidad, interés. Y eso además es muy agradecer. Porque significa que estamos ahí, es como que te reconozcan en la calle. Pues es muy bueno. Luego a lo mejor hay un peaje porque justo un día que estás comiendo y te está contando tu amiga un problema, pues no te apetece que te interrumpan. Pero en general es muy bueno que te reconozcan y que te muestren el afecto. Y esto es lo mismo. Es un peaje. Y el problema es cuando cuentan cosas que no son verdad. Pero bueno, yo siempre lo he dejado pasar. Y me parece hasta divertido. Yo recuerdo que me operé de miope. Yo soy miope y me operé de la miopía y nos fuimos, claro, como tenía libre, me fui con mis padres y con mi hermano, nos fuimos a Roma unos días. Hacíamos así viajes como los cuatro, como si fuésemos pequeños. Y claro, yo veía un poco regular todavía. Me cogí vacaciones porque dije, normalmente esto es una operación tres días, pero si estás presentando no te vale. No, que no veas. Leyendo el cue como con los... Claro, y con todas las luces y tal. Y de repente estaba sentada en el aeropuerto con mi madre y hay una chica que está mirando una revista y le digo, mamá, mamá esa de la portada soy yo, un pequeñita así. Y dice, uy, y se fue mi madre a comprar el aeropuerto. Y en fin, era una cosa... Cotilleos. Cotilleos. Y me quedé porque fue la primera vez y dije, adiós. Y claro, tú no sabías si eras tú o eras de yo que es Arcadi Espada. Claro, y yo decía, soy yo, soy yo. Y efectivamente era yo. Y me acuerdo de un pie de foto maravilloso. Porque claro, cuando tú te ríes o lo ves en otra gente y tal, pero cuando ves tus propias carnes, yo había entrevistado a esta persona y dice, cuando el pie de foto era, cuando se apagaron las luces, se encendió la pasión o se encendió el pollo. Pero que era un fanfic. Y yo decía, eso era una... Y claro, y era una foto que habíamos publicado y tal. Lógicamente porque cuando entrevistaba, hacía un selfie y tal. O sea, que muy curioso porque dices... Qué fuerte día. Sí, sí, sí. Pero por eso que... Y tu madre, venga. Tres euros, tres euros. Perdón. A recortarlo. Perdón. Sí, sí, sí. Pero fíjate que me llegaron a llamar diciéndome, oye, que hay fotos. Y dije, es que no puede haber fotos porque no ha pasado. O sea, es curioso ese mundo de que... Al final dudé, dije, vamos a ver si ha pasado y no me acuerdo. Ya, ya, ya. No, ¿sabes lo que pasa? Creo que suscita mucho interés cuando vosotros, sobre todo además, periodistas que sois famosas, pero al mismo tiempo tenéis un perfil serio, porque evidentemente tenéis que tener un perfil que la gente... O sea, me refiero a que la gente crea, que sea creíble, porque quiero decir, estáis contándole cosas muy importantes a la audiencia. Entonces, yo creo como que surge esa dualidad entre tu carrera profesional y tu vida personal, que al final la gente quiere saber más de ti, porque quiere conocerte más. Entonces, como que muchas veces a la gente se le va un poco la olla en ese sentido. Sí, y bueno... Sobre todo la gente que comparte poco. Si tú eres muy celosa de tu vida privada, como que la gente trata de indagar más, ¿no? Pero yo soy celosa de mi vida privada desde que nací. Claro. Quiero decir, es que mis amigas lo saben. Yo nunca contaba solamente a mis tres amigas y ahí sí, ahí, quiero decir. Claro, quiero decir, ahora... Tesis doctorales, tesis doctorales. Rajadita. Claro, pero he sido muy reservada. Entonces, claro, cuando de repente ya cruzas... Hay una canción donde le iba que dice, fue muy extraño lo de perder el anonimato. Hay una frase así que me siento muy identificada porque es extraño. O sea, no sabes muy bien qué es, pero de repente un día empiezas como a sentir que vas perdiendo ropa y hay un día que dices, hay días que estás desnuda en la calle y no te has dado cuenta, ¿no? Luego ya te acostumbras y no es nada dramático ni nada malo, pero tienes que aprender a convivir con esa parte que es pública. Y en mi caso, como sí que soy vergonzosa, lo que pasa es que yo he aprendido, fíjate, trabajando donde trabajo, que me expongo, hay millones de personas que te ven, pero estoy trabajando. Y al final vas lidiando y haces entrevistas y me voy... Pero yo he ido, ha sido un proceso de ir acostumbrándome y de plantearme retos, de hablar en público y de... Y claro, pero yo lo de contar cosas mías siempre me ha parecido lo de desnudarte. Y me pasaba con alguien de mi clase que me preguntara si no era mi súper mejor amiga. Y yo decía, yo no digo nada. ¡Eh, relájate, vale! O sea, solo nos conocemos un ratito, ¿sabes? Solo nos conocemos desde primero de EGB. EGB, cuidado, estoy dando muchas pistas de que... EGB... De que... Bueno, pero... De que cosas, de cosas, de cosas. EGB, bueno, EGB... Bueno... ¿Tú dices... No, ¿no estás diciendo EGB? ¿Era EGB? Yo no. Tú a lo mejor. Sí, puede ser que sí. O primaria, era primaria, ¿verdad? La ESO. No, no. Si eres la ESO ya, ¿no? Yo la ESO. Yo la ESO. Ah, EGB, claro, que me lío. Vale, sí, sí. Enseñanza general básica. Efectivamente. Y luego, ¡bup! Ah, claro, yo ya hice bachiller. Eso lo hizo Enar. Enar creo que hizo ¡bup! Sí. Y yo hice COU que yo, cuando escuchaba a los de antes, a los yo para vosotras de antes, y decían, hice PREU, que era el PREU universitario, y yo decía, ¡buf! Pues ahí estoy yo con el COU. ¡Ostras, qué fuerte! Ahí me tienes. ¡Ostras, COU! Yo la verdad que creo que he sido bastante... Yo he sido muy mentirosa. Muy mentirosa, muchísimo. Ya lo tratamos en un capítulo de mentiridad. Sí, es verdad. Digo por el tema de los rumores. Entonces, no me he inventado rumores sobre otros, pero yo me inventé rumores sobre mí, y yo dije que era adoptada en el colegio. Esto de siempre se le dice al otro hermano, no se te dice a ti misma. Ya, pero yo tenía un lío con el querer llamar la atención y dar pena al mismo tiempo como la pobre. Es que... El niño en el bautizo y el muerto en el entierro, todo, 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 todo. Entonces, como tampoco... O sea, yo quería... Claro, yo hacía como gracias, ¿sabes? Pero como que tampoco pensaba que la gente se lo iba a creer del todo. Entonces yo le dije a una amiga, oye, tía, te voy a contar una cosa, pero no se lo cuentes a nadie, tal. Soy adoptada. Mis padres no son mis padres. Tuvieron a mi hermana primero y luego ya mi madre no se pudo quedar embarazada más y decidieron cogerme y yo soy polaca. Esto es en serio, ¿eh? Encima polaca. Pues polaca porque como si así blanquita dije, se lo creerán. Tampoco tiene mucho sentido. Pero tengo mucha curiosidad por... ¿Qué te lleva a mentir? Es que yo no lo soporto. Y yo creo que por eso mi profesión, lo de matizar... Tú aquí estás diciendo algo ahora de... Todavía no podemos decir la invitada. Sí, va a venir Lala, 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 está aquí Lala. Ah, sí, se han salido ya. Sí, Lala Chus que está ya hasta... Tú dices que Lala ha entrado y se ha quitado la mascarilla y no es verdad. Y yo digo, bueno, es que no... Pero te digo, en realidad no se la ha quitado. O sea, yo siempre he sentido que tenía que matizar y... Las cosas. Las cosas porque no he entendido nunca la mentira. Yo era para crear narrativa. Era por aburrida. Era por aburrimiento. Yo quería crear narrativa y quería crear historias. Entonces era muy fantasiosa. Tú querías hacer una sitcom de tu vida todo el rato. Claro, es que llegaron a llamar en el colegio a mis padres. No. Porque esto, claro, la gente se fue. Porque los secretos nunca son secretos. O sea, los secretos simplemente es, a ver, contarlo pero que no se entere la persona que te lo ha contado. Eso para mí es un secreto. Yo no he guardado un secreto en mi puta vida, Julio. Y el caso que... Y el caso que se lo empezaron a... Qué maravilla de amiga. Está bien saberlo. Se lo empezaron a... Hombre, claro. No. No, yo no te cuento nada. O sea, que estoy tranquila. No, no, yo no cuento. Si me dices no lo... Si me dices específicamente las palabras no lo cuentes, haré mucho más esfuerzo porque no te enteres de que lo he contado. Si me dices, si me dices no lo cuentes, a la persona que se lo diga le diré, pero no lo cuentes, eh. Eso, pero no lo cuentes de ahí yo no lo cuento. No, tía, yo soy una tumba. Exacto, todo el mundo va en cadena, eh. Eso lo voy a contar a Mónica, mis cosas a partir de ahora. La voy a llamar y le digo no puedo con Vicky. Bueno, eso díselo, no pasa nada. A ver, mentirosita. Bueno, entonces nada, que simplemente pues esto fue hablándose de una tal y nosotros teníamos una profesora que se llamaba M.D. Sí. Y el caso que nada, simplemente tuvo que llamar a mis padres. María Dolores. No era María Dolores. No era María Dolores, era otra cosa. María Domínguez. Sí, María Domínguez. Ay, qué olor. Es que me acabé de un culo. Tengo un chiste malísimo. Por favor, eh. No, no, no. Dale, Mónica. No, dilo, dilo. Dilo, tata. Dilo, tata. Dilo, tata. A ver, mira. Dilo, tata. Dilo, reina. Por favor, deja de hacer eso. Lo está haciendo Lala. La culpa es de Lala. La culpa es del tata. A ver, el caso que nada. ¿Qué es? Que llamaron a mis padres y dijeron que yo había estado contando por el colegio que era adoptada. Y tus padres quisieron llevarte a Polonia y dejarte allí. Totalmente. Mis padres se enfadaron muchísimo conmigo y me castigaron, pero es verdad que si es que yo solo decía, pero si solo era por los loles. Por los loles. Es que de verdad. Es como trabajar con el Rubius a veces, esta persona. No, también le dije al rancho que estaba embarazada. Esto es en serio, eh. Se le quedó una cara dos veces, te lo dije. Por eso seguís juntos. Dos semanas. Dos semanas. No. Dos semanas. ¿En serio? Pero las risas que me pillé yo. Las risas. Es que lloraba de risa. Cada vez. No, si tú te lo pasas bien, al final es lo importante. Está fatal todo lo que he hecho. Pero bueno, ya está. Pido perdón. Se ha quedado la gente. Me ha hecho con contracciones ya. Como Camilo. Como Camilo. ¡Hala! ¡Otro! Como Camilo. Que dice que le duele el parto de la mujer. Mira, Camilo, ¡rápate el bigote! Ya está bien, hombre, Camilo. No puedo más. Vale. El tema de la información que estábamos hablando, la respuesta de Vicky, ahora ya la he descubierto, pero a la hora de comunicar vuestras cosas, en el caso de Mónica es reservada, pero cuando recibes información que te cuenta otra gente, ¿cómo actúas con esa información? Porque yo a mí me pasa que, primero, no es por echarme flores, pero soy muy intuitiva en plan, observo mucho, me entero de cosas que ni me han dicho, me tiro triples a veces y acierto, o sea, nivel un poco aramís. La Michael Jordan de las noticias, ¿no? Como se tira triples, ¿no? Continúa el relato. Claro. Victoria acaba de abandonar el estudio y se va ahora a... Está gateando por el estudio y la van a adoptar en Polonia. Bueno, total, que como que recibo muchas informaciones y las que no muchas veces las adivino. Y tengo esa información y como que, a la hora de gestionar, guardo bastante bien los secretos. O sea, mis cosas, cosas que se me confían y no sé, o sea, utilizo la información si tiene algún tipo de sentido para que haga bien a la otra persona. En tu caso, Mónica, en el caso de Victoria yo sé que cuenta todo lo que le entra en el buzón, pero en tu caso, ¿cómo eres? Soy igual de reservada, sí, 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 sí. Soy muy buena confidente, creo. Está feo decirlo, pero sí, sí, sí. Y de hecho, durante toda la vida me ha venido gente, porque que vengan tus amigas, pero sí que también soy bastante intuitiva y muy observadora y me he dado cuenta también de cosas o situaciones que a lo mejor no eran tan evidentes y luego... Eso es la hostia. Está muy bien. Eso es fuerte. Estás como viendo, ¿no? Como manejando... Sí. No tanto manejando, pero sí que como que estás viendo la escena desde distintos ángulos, ¿no? No solamente el frontal. Y sí que... Además, me interesa mucho el tema de los secretos. De hecho, en mi último libro, voy a meterlo así, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto. La vida desnuda... No vengo de promo ni nada. Hablo de los secretos, porque me interesa mucho todo ese universo. Y de los secretos de familia. ¿Y cómo? En cada uno de los personajes dibujé un secreto distinto. Hay secretos que son muy absurdos. Hay tabúes de familia, hay secretos que son de infidelidades, secretos de cargo de conciencia, la culpa. Muchas veces nos callamos cosas porque nos sentimos culpables y luego no es tan importante para la otra persona o no. Entonces, todo eso me encanta y me gusta mucho cómo cambia de una persona a otra. Y además, el mundo secretos de familia es una cosa súper loca. Súper interesante. Porque es verdad que te das cuenta de... O sea, yo en mi familia no tenemos muchos historiales de estos, pero me pasa con amigas que me dicen, no, pues no nos hablamos con mi tía porque hace 15 años dijo que mi hermana no era muy espabilada. O sea, como cosas que ni siquiera es como de grave, ¿no? Pero como de... Hizo un comentario hace 15 años y por ese comentario ya la relación no es la misma, ya no se cena en Navidad. O sea, como... Pero a la vez es un tema tabú del que no se habla, más cosas que no se cuentan. Bueno, temas de los que no se habla, hay bastantes de infidelidades y de hijos extramatrimoniales que se saben que son secreto a voces, o llámalo como quieras, porque es conocido por toda la familia. Hay personas que se parecen mucho de distintas familias y el resto está con el piquito cerrado. Y no se habla. Entonces a mí todo eso me fascina. De ese tipo de secretos que tú a lo mejor pasó con tus abuelos y lo preguntas y no sabe nadie nada. Pues todo eso es... Y por esto de ser muy observadora, además de ficcionar, yo lo que hago mucho es como captar historias para luego poderlas llevar. Ya sí que a mi manera, pero sí que las ideas muchas veces las cojo de lo que voy viendo. Es que la vida es lo más inspirador que hay. Hombre, ¿qué frase? Para una taza. La intensidad, no lo digo yo. Hombre, soy pitita, apunta, camiseta, para el canto. Hombre, es así. Hombre, es así. No, pero sí que es verdad que, bueno, y con el tema de los secretos yo cada vez me doy cuenta de que... O sea, a mí me pasaba en el colegio, que lo conté alguna vez, que me contaban secretos y yo escuchaba lo de todos, daba consejos y luego yo contaba mis cosas y no recibía ayuda por el otro lado. Entonces ahora cada vez cuento menos como mis preocupaciones, me los gestiono yo y si no, pues a mi psicóloga y ya está. Digo, pues es que al final... Es verdad que el ir madurando tiene eso, de ir gestionándote, o al menos debería ser eso, de ir aprendiendo de tus errores, de tu experiencia, pero aún así yo sí que creo que es fundamental el tener personas de confianza, verdaderas confidentes. Yo tengo un círculo, un núcleo duro, digamos, que sé que les cuente lo que les cuente, haga lo que haga, no me van a juzgar y me van a escuchar. Eso es importantísimo. ¿Nunca os han traicionado en ese sentido? Sí, o sea, creo que alguna vez... O sea, no a lo mejor es ese núcleo duro del que habla Mónica, pero sí como gente que yo pensaba que era mi amiga y luego me di cuenta de que no, de que era amiga para cosas que no implican una apuesta muy importante, ¿no? Pero cuando supone dar la cara por ti o pelear por ti, ahí ya no. Porque es difícil, ¿eh? O sea, quiero decir, dar la cara por alguien, enfrentarse a algo por alguien, no lo hace cualquier persona. Entonces, bueno, pues hay que... También se aprende. Y luego también el valor que tú le das, porque si nosotras somos muy reservadas y tú no lo eres tanto, a ti el confiar ese secreto a otras personas no le estás dando tanta importancia. No, claro. Es decir, tú no lo estás haciendo por fastidiar al otro. Es que no eres tan exigente en esa faceta tampoco contigo misma. No, porque yo no tengo nada que ocultar. No como vosotras. No, no. Con esa vida oscura que tenéis. Totalmente, que se nos ve en la cara. No, me refiero porque al final yo no soy muy reservada en ese sentido, pero sí que soy reservada en ciertas cosas, me refiero. O sea, yo necesito poder confiar en la gente. A lo mejor no es con el tema de secretos, me refiero que a lo mejor si cuentan algo como de mí me da exactamente igual, pero yo la traición la veo en otras cosas. O sea, quiero decir, o sea, si a mí una amiga cuenta una cosa que le he contado, me da igual porque yo no le doy mucho valor, como me refiero. No es que no tenga nada que ocultar, sino que quizá las cosas que tengo que ocultar para mí no son tan importantes. No sé cómo decirlo. Quiero decir que si yo, por ejemplo, a ver si hubiese detraudado Hacienda y lo cuentas, a lo mejor... También te digo, tú en este programa cuentas cada cosa. Claro, es que entonces cuento todo. Yo no tengo ningún... Pero a la vez en el programa marcamos unas líneas y cosas que no cuentas. Es más como de una amistad de decir, sé que, por ejemplo, gente que no ha estado ahí en un momento que yo la necesitaba. O sea, yo valoro más esas cosas que el hecho de que me guardes un secreto. Pero eso es la amistad. Porque a lo mejor no tengo secretos. Eso es la amistad y está muy bien. Lo que pasa es que tú no eres pudorosa. Eso es. Y al no ser pudorosa, claro, yo no vengo aquí y no cuento cosas por querer ocultar nada, sino porque es que no me sale. Claro, pero es que no lo contaría. Y porque no todo el mundo es igual. Claro, entonces lo bueno y lo maravilloso es poder entenderte con personas que no son iguales y que respetan tus parcelas. Eso es súper importante. Ahora me gustaría presentar a... Ah, ya. Joder, pero si es que... Llevamos una hora hablando. Ostras, tía, se me ha pasado volando. Ya, es que Mónica ha sido increíble. Realmente. Estás bien, Victoria. No, porque... ¿Quieres decir algo más? Voy a presentar a nuestra colaboradora. Una persona a la que no dejaría de elegir en ningún día de mi vida. Quiero un aplauso gigante para... ¡Galachús! Tengo mascarilla porque has dicho algo antes que es una fake nuke. Mónica. Mónica Carrillo. Ella me encanta este momento. Estoy emocionadísima porque es verdad que te sigo hace 100.000 años. Está un poco enfadada conmigo porque el otro día en un stories escuchó unas noticias de otro canal y me lo estuvo ahí bastante enfadada. En plan, uy, ¿y esto qué? Pero bueno. No me haces tanta gracia. No me haces tanta gracia, Lala. No eres tan... O sea, no fui yo, ¿vale? Se puso solo el canal, lo que fuese. No, yo siempre soy fiel a donde tú estés. Donde sea que estés. Tengo muchísimas cosas que hablar porque el otro día dijo a Patricia que es como que llegar tarde a una fiesta y es como, quiero hablar. Yo, o sea, me estoy dando cuenta, tía, que éramos gemelas de Sweet Valley, nosotras de pequeñas. Victoria y tú. Fantasía woman y fantasía womancita. Porque yo de pequeña sí que es verdad que también hacía bastantes narrativas y siempre no diciendo la verdad, por supuesto. Pero era por diversión, ¿a que sí? Pues no lo sé. No lo sé. Yo creo que salía de forma natural. Yo tenía una profesora a la que era mi confidente, lo he dicho alguna vez, se llamaba Nati, era maravillosa, pero es que contaba cosas que no eran verdad. Tipo, pues es que, por ejemplo, tenía un gato que se llamaba Ricky, en honor a Ricky Martin. No voy a preguntar más. Que era malísimo, me arañaba viva. Y entonces me decían estos arañazos. Y yo no decía que era por el gato. Entonces llamaban a mi casa en plan, ¿está siendo maltratada? Hostia, tía. Y madre, ¿tú eres tonta? O sea, ¿puedes decir que te comes al gato y te araña viva? Cosas así. O, por ejemplo, un día bebí, estaba mi fanfamilia jugando al bingo, no sé qué, no sé cuántas. Mi tío Javi me dijo, mira tal, no sé qué. Mira, bebé de este. Fui a beber de su vaso. Era un Cuba Libre, que me encanta cuando dice la gente Cuba Libre. Yo pensaba que era Coca-Cola y fui a mi profesora y le dije que me había emborrachado mi familia. Ese tipo de cosas, tío. Y claro, mi madre decía, pero chica, por favor. Es que tía, es verdad. Tenía mucha confianza y se lo acababa diciendo en plan de, oye, que es que tu hija va diciéndome que se la han emborrachado, que no sé cuántas. Y dice, madre, bueno, sabes que es tonta, ¿no? O sea, no pasa nada. Bueno, yo siempre he sido, quería ser periodista, yo también. Siempre estaba ahí con la rabiosa actualidad. Lo que pasa es que también. La rabiosa. La rabiosa actualidad. Lo que pasa es que yo era bastante trollera. Una trollera internacional. O sea, la verdad que... Es que me encanta esa... La rabiosa actualidad. ¿Vosotros sabéis de periodista y la serie de periodistas? Bueno. Crónica Universal. Me encantaba, esa serie era lo más... Y un beso para Alex Angulo, que era un actor maravilloso. Ay, sí. La verdad que no sabía que se había muerto. Lo he visto justo cuando me estaba mirando y digo, ala, me ha dado pena. Tía, ya, pobre. Ya hace, igual esto... Ha llovido, ¿eh? Ese día no viste el informativo. Bueno, pues yo quería ser como ella, entonces yo en el instituto era la redactora jefe del periódico de mi instituto, que se llamaba Victoria Ken, y el semanal VK. Bueno, ahí metía cada trola. Era el diario trucho de Rebeldeway. O sea, entrevista a Hugo Silva. Entrevista a Hugo Silva. Yo. Y era Fede, el de al lado de clase. En plan, tú dime cuatro cosas. Y en plan, bueno, tal. O ponía de repente, oye, que una amiga quiere ligar. Como contactos. Bueno, me inventaba absolutamente todo porque yo era, de verdad, trollera internacional. Precursora de Tinder, ella. O sea, ella es la persona más mentirosa del colegio. Además que he difundido bastantes bulos también que me he creído. O sea, yo decía que tenía la cinta grabada de lo de sorpresa, sorpresa. Fíjate, es que sabía que tú te quedas... Porque a mi padre le flipaba sorpresa, sorpresa. O sea, a nivel... Bueno, es que me encantaba porque mi padre llora siempre con todo. Es un llorica. Entonces, cada vez que pasaba algo, con sorpresa, sorpresa, lloraba. Y yo siempre le miraba en plan, ¿papa estás llorando? Así. Siempre, siempre. ¿Estás llorando, papa? Y yo, ¿tú qué me dejes? Y ahora, yo lo tengo como un tomate, mi pobre. Más sensible, mi chico. Y ahora, y ahora. Y ahora, y ahora. Pues entonces ya me acuerdo que nos grabamos en cintas, sorpresa, sorpresa, porque a mí me flipaba. Pues yo decía que tenía el vídeo de ese grabado y que era paté. En tu versión era paté. En mi versión era paté. Y que también tenía un gato que se llamaba Ricky y lo dejaba ahí en la nebulosa. En plan, a mí también me gustaba mucho Ricky Marte y tengo un gato que se llamaba Ricky y no sé cuántas. Pero bueno, a lo que iba. Y desayuno mantequilla con mermelada. Exactamente. Y desayuno un poquito de frutos rojos. Exclusiva. ¿Exclusiva? Exclusiva. Vale. Exclusiva. Patricia Epejo y yo hemos tenido una noche de amor con ese Ondas. ¿Con ese Ondas? Con ese Ondas en concreto. Fíjate. Ese, ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la noche de... La noche de la noche fue... De los Ondas. La noche de los Ondas. Cuando llegamos al hotel, por error o por lo que fuese, estaba ese Ondas en nuestra habitación. Sí. Claro. Y hicimos el amor con él, por supuesto. ¿En serio? Sí. Está frío, ¿eh? Con este ala. Está frío, ¿eh? Está frío. Porque es como un caballo que lo está escuchando. Es un caballo con todas aristas. No es nada... No, no. No es cómodo. No tiene ninguna zona con alas con la que frotarse. También tengo que decir que hablando de hacer el ridículo, me tropecé antes de llegar al fotocall, cosa que vosotras no visteis, pero Roberto Leal sí. Y me tuve que sujetar a una señora así en sus brazos como si fuese Patrice Suárez, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar que he traído unos cuantos bulos de los 90, que obviamente yo he difundido y me he creído lo más grande. Ojo, es que esto ahora será muy bueno. Claro, tenía apuntado el de, obviamente, el de sorpresa sorpresa, pero es que aquí tengo más. Carmele Marchante, madre de Amaral. Hostia. Bueno. Hostia, no me acordaba yo de esto. Es fuerte este momento. Carmele Marchante era la madre de Amaral. O sea, es de los dos. De Amaral, del Chaco y de Eva. De Eva Amaral. Efectivamente. Qué fuerte. Yo lo vi y lo estuve investigando en plan, pues puede ser, pero obviamente no lo era. También tengo otro que era, a Ana Obregón le explotó una teta. Es verdad. Esto se comentó mucho. Es otro viral fuerte. Sin redes sociales. La había explotado el tímpano. O sea, ella. La realidad. La realidad es esa. Que le había explotado el tímpano, pero... Yo pensé que era todo... Yo pensaba que era todo falso. Yo creo que eso llegó a pasar a alguien, o sea, como alguna, porque hubo una época en la que, bueno, pues lo que te ponías no es lo que se pone ahora la gente cuando se opera los pechos, ¿no? Y era como, o sea, era un poco una bolsa de prica con helio dentro. Entonces ahora ha evolucionado un poco la ciencia. No, pues es verdad que eso, luego han tenido que quitárselo. Esto no es fake news. Esto no es fake news. Esto está comprobarísimo. O sea, no soy científica, pero... Pero casi. Pero vamos. Pero casi. Hombre, ¿he visto alguna teta? Al final esto ocurrió muchísimo como la... Me acuerdo hasta de un sketch que hacían el martes y trece que decían... ¡Dabor, una teta más flotador! O sea, ese tipo de mierda que no sé por qué guardo esa información en mi cerebro. Pero por aquí está. Y una noticia, bueno, una noticia, el bulaco más impresionante que he visto en mi vida, que era que Tino Casal... Esto sí que es fuerte, tío. Yo no lo sé. Que descanse en paz, Tino Casal. Maravilloso artista. Se fue a América y allí se operó y vino a España siendo Mónica Naranjo. Y en sorpresa, sorpresa, llegó su momento, bla, bla, bla. O sea, ¿cómo es esto? Eloís. No tengo palabras. Eloís. 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 Claro, es que esos agudos solo lo puede hacer una persona. Claro, es que era la misma persona. Es que además es que se ve, bueno, es que son, vamos, dos gotas de agua. Nunca coincidían en el mismo espacio. Claro. Pues es impresionante cómo se llegó a decir ese tipo de cosas y cómo... O sea, ahí está, como no teníamos tampoco internet así a tope para... Te lo creías. Y porque personas como tú y Victoria... Difundí. Y porque también lo ponían en el ATP y todas esas cosas. La culpa de la cosa. Hombre, en las revistas eso estaba ahí. Y también en la de tu instituto. En la de Semana Rebeca. ¿Y os acordáis del bulo de Marilyn Manson que dijo que se había quitado las costillas para poder chupársela y que tenía un ojo de cristal para que le metiera, para meterse cosas por el ojo? Esto no me lo estoy inventando. Yo lo de la costilla sí, lo del ojo de cristal para poder sacárselo y meterse cosas... Me dice Marisa confirma. Pero en plan bolso. O sea, en plan... O sea, quiero decir, en plan el móvil y pones el ojo. Creo que era más como para... Como más sexual, de me meto cocaína por el ojo. Pues sí, creo que sí. Yo de él lo que había escuchado es que era el niño... De aquellos maravillosos años. De aquellos maravillosos años. El amigo. Esto también se había escuchado. ¿Y lo de las costillas no lo había escuchado? También, sí, sí, sí. Sí, lo de las costillas, sí. Y también que el dinosaurio Barney, ¿sabéis ese dinosaurio que era morado, guardaba droga en su cola para todo el equipo de...? Para los niños. Me la acabo de inventar, me la acabo de inventar. No, no, no me han inventado, es verdad. Es que lo he escuchado en mi cabeza, es verdad. Lo he escuchado en mi cabeza, ¿no? Bueno, también una cosa que pasó, que mi hermana, ¿sabéis también que es muy amiga de la trola? Y yo, a mi hermana jamás, es mi hermana mayor, nunca la he cuestionado. Y siempre que me ha estimado, hombre, te dijo que era una cabra. Pero yo me lo tanté. O sea, ya está. Me dijo que Jesús Calleja había tenido un accidente en una montaña y estaba en coma. Y yo fui al día siguiente, se lo conté a toda mi clase, entera. Y luego dijo mi hermana, pero, y luego, tía, joder, no sé qué. Y luego le vi en un programa, y digo, porque genial, tía, no me había dicho que este señor estaba mal, y dice, ¿pero te lo creíste? Y yo, bueno, pues ya está difundido el bulo, pues ya está, Jesús Calleja, un beso, que a mí me gusta mucho Jesús Calleja. Hombre, yo sé color de cabello, ya me he visto ya para mí. De ahí se dijo que Jesús Calleja, él era hijo de Mercedes Mila. También. Sí. Y de Carmele Marchante, también. De Carmele. Es que la gente es muy mentira. La revista actualidad es así. Así que nada, luego, si queréis, otro día os tengo más. Me parece increíble, igual que, vamos a decirlo, esta semana que fue la fiesta de los ondas, Lala ha conservado el peinao en la fiesta de los ondas. Hombre, a ver, he estado haciendo polacos toda la semana. Checo, checo. Y duchas a Antonia. Ducha, checo. Que te has bajado el pelo y te has echado coloque. No, bueno, checo, checo. Para que... Es que es la más... Te has echado nenuca. La nenucada. La nenucada. Confirmamos que vengo hecha un ceneque, pero mira que treza de raíz. ¿Cómo se conserva? Es que claro, el pelo le va junto, como a un abrazo. ¿Por qué? Porque está sucio. A ver, yo tampoco me he lavado el pelo. Quiero decir, yo me... Estas ondas que me han hecho, yo hasta que... Claro. Esto se conserva. A mí me ha aguantado el pelo mucho tiempo sin lavarse. Entonces yo, ahora, me he duchado. Lo que pasa es que con un gorro... No te has lavado todo el pelo, ¿eh? No, o sea... Del cuello... O sea, la cara me la he lavado. Y del cuello para abajo también. O sea, el resto de cosas... Claro, pues está con jabón. Quiero decir. Está muy... Hombre, con jabón. Y como no te vas a luchar con jabón... Ya sabéis, siempre hay que lavarse el culo, ¿eh? Que esto lo decimos en el programa. No quiero que se olvide. Hombre, por supuesto. Bueno, pues oye, me han encantado tus bulos. Esto ha sido además de rabios. De rabios actualidad. ¡Qué tensión informativa! Mónica, yo creo que tienes que coger como esto para trasladarlo a los informativos. Y decir... ¡Rabios actualidad! ¡Empezamos ahora! Es más, voy a salir con un taburetito al lado de Matías. ¿Os parece? Es que ya ha sido lo de... Va como un pepino, que también me gusta mucho. Es verdad. Va como un pepino lo de las noticias. Es verdad. Os quedáis así también. Y no poned el vídeo. Y no poned el vídeo. Y eso me encanta. Eso me encanta. Así cuando pasan esos delay. Le gusta que lo pase mal. Que os quedáis así. Es verdad, juez. Vamos a verlo. Y el vídeo no entra, no entra. No entra y tú ahí diciendo... Bueno, pues entrará. Esos momentos se vivirán como si fueran miles de horas. Esos segundos. ¿Recuerdas alguno así? Sí, sí, sí. Y que no entraba y no entraba y no entraba. Y yo... Y que claro, no te puedes cagar en todo. Claro. Bueno, pero eso ya... El año pasado que hubo un error de que se juntas. Porque además nunca viene... El mal nunca viene solo. Entonces hay un error de... Que se cae el sistema. Que tal, tal, tal. No entra. Lo que iba después tampoco está. Y entonces yo directamente lo pregunté. ¿Si me decís a dónde vamos? Porque claro, no... Nunca había estado tan perdida. Ya. ¿Dónde improvisas si no sabes a dónde vas? Claro, claro. Y que claro, improvisar noticias, ¿sabes? Imagínate. O sea, como de no sé qué decir y empiezas. Ella sabe. Carmela Marchante es la madre de Eva Amaral. Es que claro. No del cargo. Solo de Eva. Sería fuerte. Es el momento... De Braga. De Mónica Carrillo. O pensaba que se os iba a olvidar. No, por supuesto que no. Por favor, entréganos tus bragas. Nunca se me metías en el bolsillo. Es una frase que nunca pensé decir, pero esto es así. Ojo con esto, ¿eh? Qué lástima. Necesito explicación. No, no. Sí, porque mira... Es un tanga, ¿eh? Es un tanga de hilo con un estampado de... Como griegos. Están limpias, ¿eh? Están limpias. Las puedo... Sí, porque... Son preciosas. El estampado es como un poco... Como un broche... Como un broche de lama antigua, ¿no? Es como la herencia de tía Agata. Es como una señora. Y, ojo, encajito aquí atrás el triangulito final, ¿eh? Que parece de las que te venían con la revista loca. Es verdad, es un poco vale. Oye, ¿pero qué hace saliendo eso? Por favor. Oye. No te preocupes que esto no lo va a ver nadie de los informativos. O sea, esto... Si no, ya no corta más. Estoy roja. Sí. Porque están un poco... Están lavadas. Están lavadas. Están lavadas porque... Sí, está lavada. Debuté... Debutaste en los informativos. Ay, qué ojo, qué bragas son especiales. Pero, Mónica, esto es precioso. Y por eso las he guardado, quiero decir, porque ya podrían ir andando solas. Han pasado... Ay, qué bien. O sea, que tienen un significado especial. Porque la verdad es que no sabía muy bien qué traer porque la opción fácil es... Voy, compro unas y digo, mira, ya está. Y no sabía ni muy... Pero es que he dicho... Pues yo además soy muy de lo sentimental y muy de la nostalgia. Entonces, oye... Tiene su... Precioso. Me parece un detalle súper bonito. Así que procedo a poner las bragas. Victoria canta el himno de Francia. Ti, 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 ti. ¡Pum! ¡Precioso! Precioso. Y ahora el momento... Y ahora es el momento de final. La canción. De cantar. Victoria, ¿tienes preparada la canción? Es que no he pagado... Tengo que decir que no he pagado Spotify. Sigo sin pagarlo. Eso te iba a decir que tú ya llevas un par de semanitas por lo menos. Sí, sí, un par de semanitas que no... Yo creo que la gente tenga podio en podcast, que pueden escuchar nuestro programa. Ya los viernes, no ni los domingos, a partir de los viernes ya en podio en podcast gratis... Espérate, pues quiero del Vinted. Solamente ya lo dejo ahí, eh. Mi gente, podio en podcast, te como el coño, vamos, lo que tú quieras. Es que no soy rati-kate, tío. Un poco rati-kate sí soy, pero... Ahora. ¡Au! Ahora empieza. No me... Algo en mi vida cambió... ¡Dale, tiro! Sobre mi vida... Buscaré un hogar... Gracias, Fónica Carrillo, por venir a nuestro programa. Gracias a la gente por escucharnos. ¡Os queremos muchísimo! ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! Y ahora, ya lo bajo. Aunque duela, quiero... ¡Adiós, hijos de puta! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!